No ¿Cómo estás? ¿La matricula me está llamando? ¿Por qué quedarme? ¿Por qué quedarme? ¿Ahora haces foto? ¿Qué hablas? Llamar a la policía Son estos ¿no? Son estos ¿no? ¡Míralo! 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 ¡Míralo chaval! ¡Así! ¡Así chaval! ¡Han atacado tú! ¡El confesionario! ¡Lo que estoy viendo joder! ¿En serio están robando? Sí, sí, están robando. ¿Era el 91? Yo qué sé. Están robando. ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, hay uno que está corriendo, está pasando, va a pasar. ¡Mira! ¡Mira! ¡Están ahí dentro! ¡Están ahí dentro todos! ¿Estás llamando? Sí. Espera, pero tranquilo. ¿Qué han hecho? ¿Se han pirado o no ya? ¡Yo qué sé! ¿El coche que está ahí en medio? ¿Sí, sí? Estoy en shock. Mira, mira, va a salir, mira, mira, está sacado otro coche. Bebé, ¿por qué no lo coge? Bebé, la policía, ¿por qué no lo coge? Pero si está aquí leyéndome los datos Está, no acuerdo Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Hasta el máximo Ya vas a estar en el tráfico Se la apela todo Es que están haciendo esto para la policía No, pero Bebe, ¿por qué no contesta la policía? Mira, va a coger otro coche. Míralo. Acaba de pasar debajo otra vez. Pero esto que es por mierdas. ¿Qué coño va a hacer la policía? Estoy en shock. Ya verás, mira. Va a salir otro. Joder, la mierda. Hola, buenas. Están grabando el condicionario. Tengo el chulón. Vamos a hablar. Bebe, mira, mira, mira. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Hijo de puta! ¡psé! ¿Puedo impulsar, chiquité? ¡Soy de puta!